Sonido de la Lava Sonido de la Lava Sonido de la Lava Sonido de la Lava ¡Buena! ¡Fuera! 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 Por arriba, por el medio, ahí, ¿vienes? ¡Vien, Paulo! ¿Está echada esa línea, no? ¡Vamos! ¡Vamos! Ya vea la última pierna, hay que pegar esa pierna ¡Ajá! Me te dio una roncea, güey Después se va a ver el video de la roncea ¡Ajá! Me te dio una 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 roncea ¡Ajá! ¡Avisa! ¡Dale! Eso, eso, eso Muy bien 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 Muy bien